El mundo es mentira, el mundo no salva, solo salva a Dios. Por mucho que busque, nunca encontrará la paz del Señor. Él quiere darte, Él quiere darte a ti la salvación. El mundo es mentira, el mundo no salva, solo salva a Dios. Por mucho que busque, nunca encontrará la paz del Señor. Él quiere darte, Él quiere darte a ti la salvación. Y ven a mí, que yo soy el agua viva. Ven a mí, que yo soy el agua viva. Ven a mí, que yo salvaré tu vida. Enamorado, enamorado, me tienes tú. Enamorado, enamorado, me tienes tú. Enamorado, enamorado me tienes tú, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 adueñate de mí. Pero ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 adueñate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú estás triste, canta y no llores, piensa que un día él volverá. Y cuando estemos allá, yo quiero una corona, él pegará, él volverá. Él volverá, él volverá. Como paloma, él defenderá. Él volverá, él volverá. Como paloma, él defenderá. Aleluya. Aleluya. ¡Sí, gloria, gloria. ¡Sí, gloria, gloria, gloria. ¡Salco! Si tú estás triste, canta y no llores Besa que un día él volverá Y cuando estemos allá yo quiero Una corona él te dará Él volverá Él volverá Como paloma Él defenderá Él volverá Él volverá Como paloma Él defenderá Y descendiendo del monte La multitud le seguía Y descendiendo del monte La multitud le seguía Y un lebroso que le miró Me mostró de rodillas Y un lebroso que le miró Me mostró de rodillas ¿Qué quiere que yo te haga? ¿Qué quiere que yo te haga? Que quiere que yo te haga Desapareció Y al instante le tocó Y al instante le tocó Y la lepra de su cuerpo Desapareció Tú eres la rosa del salón Y el lirio de los valles El sol de la mañana Y el cantar de la mañana Y el cantar de las aves Y el lirio de los valles De esta maravillosa No se puede comparar Su grandeza y su poder Su hermosura Deobar Vuelen la rosa del salón y el lirio de los valles, el sol de la mañana y el cantar de las aves. Vuelen la rosa del salón y el lirio de los valles, el sol de la mañana y el cantar de las aves. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. La Nueva Jerusalén, hay que es una más preciosa donde morará Jesús, juntamente con su esposa. Estamos proclamando que Cristo te ama. Amén, amén. Que Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Señor. Estamos proclamando la vida eterna. Tu estas tres cosas. Gloria. Hay un infierno. Pero también hay un infierno. Amén. Cristo ha ganado para ti en fin. Aleluya. Solamente tienes que decir, Señor, yo quiero seguirte. Amén. Señor, yo quiero entregarme a ti. Y te digo en esta hora que si tu vida deja que la persona de Cristo se apodere, serás una persona nueva. Serás una vida nueva. Las cosas viejas pasarán. Es aquí todas son estas nuevas. En Cristo, Señor Jesucristo. Aleluya. En esta hora quisiera hacer una oración. Compartir el vídeo, hermanos. Con mi hermano José Luis, siervo del Señor. Haga esta oración por las personas que están aquí. Señor de todos. En el nombre de Jesús. Y glorificar tu nombre. Queremos entre todas las cosas ensalzarte a ti porque solamente tu eres el Dios de la gloria. Queremos pedirte que tu vengas levantando cada vida. Queremos pedirte que tu vengas derramando, oh Espíritu Santo, santificación en las vidas. Que vengas, aleluya, teniendo un trato especial, un trato sobrenatural con cada vida. Te rogamos que te muevas. Aleluya. Compartir el vídeo, hermanos. Estamos evangelizando en la calle como cada año. Te muevas en las vidas. Que ellos puedan venir al arrepentimiento. Señor. 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 keep on. ¡Acago para mí, en la vida exerca! En la vida exerce. ¡Jaleluya! hay poder de Dios en esta tarde, que bien! Hay poder de Dios. Verás. ¡Jaleluya! ¿…tú sabes cuántas veces se le dé a la gloria a Dios... y Community. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! compartir el vídeo, hermanos. Olha. El comor enrollo, KEVIN en todo el mundo. En todos los siergos. está moviendo en este lugar creen que Dios lo hace creen que todo es posible nada es imposible para Dios el hombre está limitado el hombre es pequeño el hombre es difícil aleluya hay poder de Dios gloria a Dios que te quiere dar algo especial un Cristo que te quiere guardar compartir el vídeo hermanos que te quiere dar solución a tu problema a tu necesidad pero es necesario que en esta hora que te agarres a las promesas que te agarres al sacrificio de gloria del Señor Jesús queremos creer Señor queremos darte a ti la gloria hemos creído y queremos decirte que te muevas con la vida gracias Señor que es de una manera especial que es de una manera sobrenatural es esa vida que pueden sentir la vida que tiene en tu vida que pueden sentir que por el cielo aleluya compartir el vídeo que bien aleluya sentimos tu paciencia que bien que están pasando por la fe por la fe por la fe por la fe abrázate a las promesas y una vez Señora no tened ningún temor aleluya oh Jesús adoramos gracias por la oportunidad gracias por poder darte a ti la gloria por poder ser útiles gracias por pararte de nuestra vida gracias por tanto amor gracias por tanto amor que bien que bien vamos a sentir a Dios en esta tarde gloria a Dios está aquí la gloria de Dios se mueve Dios en este lugar aleluya que bien aleluya esto no es siempre espectáculo es el poder de Dios esto es el poder de Dios aquí no hay poder de hombre ni dominación aquí está el poder de Dios amén aquí está la manifestación oh gloria estamos acramando a Dios estamos acramando a Jesucristo que bien adorar tu nombre mi rey mi Dios aleluya gloria a tu nombre aleluya estás aquí hermoso el más bello gracias 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 no nos importa lo que digan no nos importan las risas no nos importan que rían de nuestras vidas que te servimos a ti rey que te alabamos a ti glorioso Señor oh gloria a tu nombre gloria a Dios que bien que bien que bien que bien aleluya que bien aleluya que bien 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 Amén. Y Él vive. Amén. Cristo vive. Y aleluya. Aleluya. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Vive para siempre. Gracias, Jesucristo. Para siempre vive y reina por los siglos. Amén. Arrama de tu luz sobre esas vidas que no entiendas. ¡Vamos, amén! Yo tengo a un Dios viviente Que tiene ojos y me ve Que tiene boca y me habla Y un día yo estaré con él Me tiene una vida guardada Y una corona como él Y si tú sigues su camino Un día estarás con él Yo quiero ir en tu camino Yo quiero ir en tu vereda Yo quiero ir en por de ti Maestro de Galilea Yo quiero ir en tu camino Yo quiero ir en tu vereda Yo quiero ir en por de ti Maestro de Galilea Yo tengo a un Dios viviente Que tiene ojos y me ve Que tiene boca y me habla Y un día yo estaré con él Me tiene una vida guardada Me tiene una corona como él Y si tú sigues su camino Y si tú sigues su camino Un día estaré con él Yo quiero ir en tu camino Yo quiero ir en tu vereda Yo quiero ir en por de ti Maestro de Galilea Yo quiero ir en tu camino Yo quiero ir en tu vereda Yo quiero ir en por de ti Maestro de Galilea Pero que tiene Que tiene Sinaí Que cuando le vido Me hace temblar Es el león Es el león De la tribu de Judá Es la cruz del Calvario Venció ya Es el león De la tribu de Judá Es la cruz del Calvario Venció ya Oh Sinaí 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 El monte sagrado De Jehová Oh Sinaí 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 El monte sagrado De Jehová Tiene sus ojos Como alcor Ya se entendida Ven a mirar Los esposos de plato Tiene sus ojos Como alcor Ya se entendida Ven a mirar Los esposos de plato Oh Sinaí 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 El monte sagrado De Jehová Oh Sinaí 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 El monte sagrado De Jehová Yo quiero ir Yo quiero ir en tu camino Yo quiero ir en tu velera Yo quiero ir después de ti Maestro de la idea Yo quiero ir en tu camino Yo quiero ir después de ti Maestro de la idea Te adoramos Señor Aleluya 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 Que bien Aleluya Amén Amén Aleluya Aleluya Estamos alucinando la buena prueba del Evangelio de Jesucristo. Y este día, vamos, gracias al Señor por todas las personas que están aquí comprobadas. Porque la mayoría de los que estamos aquí conocemos a Dios y somos hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. Dios te bendiga, Moisés. En la distancia de la vida, pues no podemos entrar en un local. Que bien, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos congregar aquí, y haciendo esta separación, que va con nuestra pascarilla. Que bien. Vamos a guardar la prudencia. Amén, no se trata de hacer culto en un local, sino se trata de hacer culto donde sea. Amén. Pero guardando la distancia. Amén. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a hacer los cultos de evangelización, si Dios lo permite, los lunes. Y si el tiempo nos acompaña, también estaremos los sábados. A la fe de la tarde, los seis y media, estaremos aquí los hermanos. Hermano Víctor, José Luis. Amén. Estaremos aquí para todas aquellas personas. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Decirle que en esta hora el Señor le ha placido bien de estar aquí congregados. Aleluya. Amén. 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 Y los que no tienen a Cristo, que lo puedan recibir en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor, hermano José Luis. ¿Quieres decirnos una palabra antes de acabar? Gloria a Dios. Bueno, deciros que realmente nuestra ganancia es nuestra ganancia económica. Aleluya. 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 La gloria que significa el evangelio. Deciros, como ha dicho mi hermano, que no nos vamos a cansar. Amén. Vamos a estar aquí trayendo el ministerio de la palabra. Vamos a estar dando la gloria a Dios en todo momento y en todo tiempo. Para que las almas oigan del poder de la palabra. Oigan de que hay un Cristo que salva. Oigan de que hay un sacrificio. La gloria que nos ha revivido, que nos ha limpiado, que nos ha santificado. y que por medio de la obra del Señor Jesús nuestra vida puede ser una vida útil, una vida llena de poder, una vida llena de obediencia, de santidad, apartadas para Dios. ¿Para qué? Para poder darle la gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Que crea, que tenga fe, que entienda que Dios viene! ¡Aleluya! 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 ¡Fuento a Dios en esta cama! ¡Gloria a Dios! ¡Decirle que aquí vamos a estar! ¡Decirle que no nos vamos a cansar! ¡Decirle que le vamos a dar la gloria en todo momento! ¡Que el Señor nos bendiga y gracias por haber permitido en el centro de nuestra vida que estén dedicados a oír la palabra del Señor que Dios os bendiga algún hermano puede puede despedir esta reunión nuestro hermano bonito nuestro hermano Juan alguno de ellos vamos a despedir esta reunión en el nombre de Jesús gracias Jesús gracias Gracias te doy, Señor Jesús. Te adoro y te alabo, Dios. Gracias te doy, Padre. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, sábado estaremos aquí. A todos ustedes, aleluya, que están conectados a este canal, gloria al Señor. Quiero decirles que esto es una gran bendición y tenemos que salir a la calle, hermanos. Salgamos a la calle a evangelizar. Amén, que nos queda poco tiempo. El tiempo es corto. Les anuncio en esta hora, amén, a la iglesia de Jesucristo, que no dejen ustedes de ir a evangelizar a las almas que están perdidas. Hay mucha necesidad de Dios. Mucha, hermanos, mucha. Dios les necesita a ustedes en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga la paz de Dios con todos ustedes. Aleluya. Amén, que Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos, que hemos terminado el culto de evangelización. Gracias a los hermanos, al tío Surruca, a los hermanos del Señor, que esta mañana ha estado predicando en la cárcel. Y ahora por la tarde, aquí en la calle, ¿vale? Juntamente con nuestros hermanos José Luis, servo del Señor. Aquí estaremos los lunes, ¿vale? Y algún sábado más que otro. Aquí pongo al hermano José Luis, servo del Señor. Bueno, hermano, deciros, pues como ha dicho mi hermano, que no paréis en el empeño de buscar al Señor, que oréis. Que la iglesia no es el local donde nos congregamos, no nos engañemos. La iglesia somos ustedes, somos yo, y es mi hermano Víctor, y es mi hermano Surruca. La iglesia es la iglesia procesal, la que sale, la que se esfuerza, la que obedece, la que se santifica. Y sale a las calles, hay que salir a las plazas, hay que salir a las calles. No nos importe que estén cerrados los locales, no nos importe que no nos podamos congregar. Es igual, hay plazas como esta donde estamos aquí, donde podemos sembrar la semilla, donde se puede predicar la palabra para que la gente se convierta y para que la gente se arrepienta. Es la hora, es el momento, es el poder de Dios en acción, es el Espíritu Santo derramando arrepentimiento en las vidas. Hacer que sea Dios no le importe que, miren, a nosotros no nos importa que se ríen de nosotros. Yo no sé cantar y yo le ayudo a mi hermano Víctor en lo que puedo. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hago tengo el convencimiento, no tengo, tenemos el convencimiento de que es para el Rey de la Gloria y de que es para que el Evangelio se esparza, crezca y las almas vengan al arrepentimiento. Que Dios os bendiga. Muy bien, nosotros echamos la semilla y el crecimiento ya lo verá el Señor cuando quiera. Que Dios os bendiga, hermanos, y bendiciones para todos.